La Comisión de Fiesta San José de 2018 celebró ayer la última reunión para presentar el programa definitivo y coordinar los numerosos actos que se desarrollarán en el populoso barrio agubiense del Cruz Arinaga. En el transcurso de la reunión se procedió al sorteo del orden de salida de las 10 carretas y una tartana con sus respectivas agrupaciones folclóricas y parrandas de Agüime y Santa Lucía que participarán en la séptima Romerio Ofrenda a celebrar el domingo 22 de abril a partir de las 11.30 de la mañana con salida desde los aparcamientos del Colegio Doramas. En esta edición también se contará con la participación de colectivos sociales y el Colegio Beñesmen. Este mismo día, tal y como se ha hecho en años anteriores, también tendrá lugar el Día de la Parcería y el Postereo que celebra su 21ª edición. Las actividades comenzarán desde las 10 de la mañana en la Plaza Primero de Mayo del Cruz Arinaga en mediaciones. Las fiestas en honor a San José Obrero finalizarán el sábado 5 de mayo. Gracias. Gracias.